Hola que tal amigos, finalizando este recorrido por los museos de la ciudad de San Pedro Sula, decidí venirme al de Deys y Bonilla. Si ustedes no le conocen ya que es relativamente nuevo, les invito a que vean mi siguiente reportaje. Además de eso, puedan venir a visitarle ya que es completamente gratis y está ubicado en el Banco Central. Lo único es que tienen que tener un poquito de paciencia ya que el protocolo de ingreso es estricto debido a las medidas de seguridad que se requieren dentro del Banco para poder acceder al mismo. Pero les invito a que ustedes puedan apoyar el patrimonio que este ofrece a nuestra historia y a nuestra ciudad. El Museo Deys y Pasquel abrió sus puertas en marzo del año 2007. Este año 2017 estamos cumpliendo 10 años que había inaugurado. El Banco Central de Honduras en su 60 aniversario engalana los pasillos del Museo Deys y Bonilla con el objetivo de enaltecer a uno de los grandes próceres de la historia de Centroamérica y especialmente en nuestro país, el general Francisco Morazán Quesada. La iniciativa surge con el fin de apoyar el arte y la cultura de nuestro país y lleva por nombre expresión morazánica. En este momento tenemos una exposición en relación a Francisco Morazán, pinturas y algunos objetos también en relación a él. Además de eso, al visitarle, ustedes podrán apreciar la riqueza en la historia de la Moneda Nacional. Sí, en el museo encontramos distintas salas, una que es de exposición permanente en la que tenemos, podemos encontrar monedas que se han utilizado desde el periodo colonial hasta llegar a la Empira. Todas estas monedas que han tenido su época en la historia del país, que son monedas de plata, otras que son de níquel, incluso algunas de oro. Igualmente a los artistas, es un espacio en el que ellos pueden exhibir sus obras, es también una ventana, verdad, de la población, para que podamos conocer de nuestra riqueza cultural y es así como nace, verdad, de parte de las autoridades del Banco poder fundar este museo para apoyar el arte en esta zona del país, en este caso acá en San Pedro Sur. Hay que sentirnos orgullosos de lo que tenemos, vengamos a conocerlo, traigamos a nuestra familia, amigos, y es una exposición muy, muy bonita y realmente en la que podemos aprender mucho sobre la historia y sobre también algunos conceptos de arte, verdad, que nos vuelven más hondureños, que nos vuelven más humanos. Entonces, la entrada es gratuita, verdad, y bienvenida a todas las personas que deseen visitar el museo. Cheril Sarabia, periodista independiente.